Este, chido, ¿no? Está súper bien. Hijo de tu puta madre, te pasaste de verga. Le quería dar al zombie, güey. Ay, le quería dar al zombie, hijo de tu puta madre. Te lo juro, güey. Te pasaste de verga, mierda. Ahora sí, a la verga los zombies te van a matar a ti, acá. Oye, qué bonita se ve las fogatitas. ¿A poco no? El chill, el children, el children, el chillori, el chillori, el chillori, el chillori. Mira Netflix, mijo. Oye, aquí estoy viendo que hay algo más construido. Ostra, ya vamos a empezar con un chingadero. Sí, no. Probablemente hay muchas cosas más construidas. Me lleva la verga. Ay, güey. Aquí están los pillagers, güey. Vente, vente, vente. Vamos a hablarles de su madre. Acá, no sé si me vas acá al final de atrás de la casa. De la ola de chimeneas. Hijo de su puta madre, güey. Son como 10, güey. Hijo de su puta madre, me tienen rodeado, güey. Suscríbete para más contenido diario.